desmontando la ultraderecha esa sección donde os traigo vídeo tweet discurso de alguien que considero que por lo que está diciendo lo que está defendiendo veo que tiene elementos ligados a la extrema derecha o que impulsa este tipo de discursos que pensamos bajo nuestro criterio intranspetible y personal que pues bueno impulsan los discursos contra los que básicamente vamos por luchar contra los que luchamos porque consideramos que bueno atenta directamente contra los derechos humanos la libertad de civiles para esta vida si ya sabemos para qué venís aquí pero bueno para la gente que nos esté viendo a través de youtube o para la gente nueva ya lo sabéis que os traigo en esta vuelta o bueno lo que os traigo es a lo largo de estas semanas os he estado trayendo análisis de las protestas de ferraz porque nos ha venido muy bien para analizar ciertos elementos de la extrema derecha la gente no suele salir a la calle a protestar y ahí es donde hemos visto una expresión bastante considerable de elementos identificables y que además hemos podido no solamente echarnos unas risas que siempre está bien sino también analizarlos explicarlos exacto explicarlos contrastarlos y intentar un poco desgranar que está pasando en ferraz yendo un poquito más allá de la simple parodia no decir algo tenemos que aportar cuando hacemos estos análisis yo yo esto lo vi en riguroso directo era un momento en que estaba siguiendo las protestas de cerrar y este momento lo vi en directo de hecho subía algunas capturas a mi twitter personal y luego si todo súper viral hombre que no van a servir a de esto pero bueno que vamos a traer hoy aquí exactamente otra vez cerrar si no otra de ferraz sí pero vamos a analizar un hecho concreto de ferraz que es el tema de los rezos porque una cosa otra vez cerrar pero a que todos estáis encantados contraer esto yo diría que aunque el tema ha perdido un poco de fuerza yo diría que es súper interesante es como por aquí no es ver a la fauna derechista en su totalidad encima a los más pirados se han congregado en ferraz que han dicho esto es nuestro y tú estás loco pero a tope estos son carlistas o del yunque estos son a ver yo creo que la gran mayoría de la gente que vamos a ver es o bien carlista o al menos tienen símbolos que podemos identificar con el carlismo la parte más reaccionaria del carlismo de hecho recordemos que hay una parte del carlismo que se está riendo de esto además abiertamente es la parte más irredentista digamos más de izquierdas en verdad si se puede decir de alguna manera y también gente obviamente total católica o nacional católica afina sectores franquistas a sectores del yunque o de acción y de todo este entorno vale pues el partido que sí es que el carlismo está como dividido entonces está la comunión tradicionalista carlista que son los que han hecho el llamamiento para venir aquí a manifestarse y está el partido carlista que se reivindican como el verdadero carlismo originario y que tienen un ideal más yo creo que sabiendo es abiertamente de izquierdas de hecho es curioso un día hablaremos del carlismo haremos un directo solamente para hablar de carlismo porque es que tiene tela si de hecho desde las cuentas de twitter del partido carlista estuvieron si las del hijo de carlos hugo sí sí de hecho en los sucesos de monte jurra se liaron a navajazos la verdad los carlistas o sea es una cosa mucha os reís pero que yo soy todo muy en serio el tema éste estaba están a tope sabes ir para ellos es un movimiento más y están a tope con él y hoy aquí aquí la gente que tienen convicciones ideológicas tan profundas y las sigue con coherencia para mí siempre tiene ese pre de admirar siempre y cuando no atenten contra otros derechos así que hablando del partido carlista en concreto entonces pues bueno vamos a hacer un pequeño análisis de cómo ha ido evolucionando bueno sabéis que las postas de cerrados contra la amnistía convocadas ya en este punto por sectores abiertamente de ultraderechistas box revuelta los tradicionalistas en las diferentes falanges españa 2000 los del movimiento noviembre nacional que están intentando servir de paraguas para todo el movimiento etcétera etcétera estamos viendo que en sus protestas hay cierta presencia de elementos abiertamente católicos y se van a rezar etcétera 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 entonces lo que ha pasado es recientemente es que supuestamente y esto es lo que yo creo que vamos a desmontar sobre todo habrían prohibido rezar vale porque en estas protestas se juntaban para hacer rezos colectivos que ahora veremos varios vídeos de eso y supuestamente han prohibido rezar y bueno se han puesto en pie de guerra porque es que claro el gobierno de pedro sánchez les prohíbe rezar en público y eso es un atentado contra los derechos etcétera de hecho personalidades como albise pérez el tipo este que fue asesor de mi canto y ahora se dedica a hacer con proselitismo no contra lo que él denomina la mafia y que tiene bastantes seguidores es uno de los que ha reivindicado constantemente el tema de los ratos en público no solamente en las patatas en las protestas de ferraz sino también frente a clínicas donde se practican abortos etcétera queremos ir a misa así si hostia buen vídeo desde queremos ir a misa igual es perpéntico que lo tengamos a ver si a ver pero bueno en lo que queremos ir a misa al menos es verdad que en el valle de los caídos hay una iglesia tiene sentido ir ahí a rezar y de hecho se hace una misa entonces hemos hecho la recopilación de varios de estos vídeos de ferraz que muestran estos rezos estas demostraciones colectivas de riguros espiritualidad católica y vamos a ver exactamente qué es lo que ha pasado qué es lo que significa y bueno ir analizando un poquito y ver qué ha pasado realmente no se han prohibido rezar o no y consecuencias ha tenido esto y que hay de fondo realmente en todo esto una de las muestras de esta cuestión claro desde el descubierto lo que sostenemos es que en sí el tema religioso o el hecho de rezar evidentemente no es un problema puedes rezar lo que quieras tú puedes rezar el rosario puedes rezar al dios del pastafarismo al gusto del espagueti volador a quien salga al unicornio rosa aquí te salga de las narices yo veo aquí dos cuestiones fundamentales la primera es el discurso religioso como vertebrador de un discurso ultra conservador del que intentas impregnar una protesta social que en principio no tiene absolutamente nada que ver eso punto 1 punto 2 la apropiación de entera por parte de un determinado espacio político de un dios como dios está de nuestro lado y dios está con nosotros si eres religioso y de izquierdas pues lo vamos viendo en plan de si rezamos dios está de nuestro lado y dios es dios es de derechas por lo visto y no lo somos entera y si me parece decir vale que te apropie es lo que hablábamos la semana pasada vale que te apropie es la los símbolos nacionales vale que te apropie es mi película favoritas como matrix etcétera pero ya que te apropie es una religión entera que yo soy ateo pero no tiene ningún tipo de sentido y luego que intentas ligar íntimamente un determinado discurso y una determinadas políticas con los aspectos religiosos y lo haces de una manera eminentemente radicalizada es decir sí o sí todo lo que yo digo tiene que ir ligado a la religión y sus valores y además si rezo y me consagro a dios voy a conseguir todos mis fines entonces claro el problema no es la religión el problema son los religiosos el problema es la gente no este es un poco nuestro discurso vale claro ellos te lo quieren vender como que estás cargando contra la religión y sus valores y no tiene absolutamente nada que ver con eso porque de hecho el papa es cristiano y esta gente evidentemente el papá es el jefe de la iglesia católica y este tipo de personas lo tienen cruzadísimo dicen que es el puro anticristo y es como a ver si el problema no va a ser la religión va a ser el uso que tú haces la religión y como tú la quieres entender y como la quieres imponer entonces es un poco la línea que queremos reflejar y reflejo de esto que estamos diciendo es por ejemplo este vídeo ya está me voy a aferrar a la cabecera de tanto del sectarismo me voy a la cabecera de la manifestación de ferrari disfrazado de no sé muy bien qué a agitar una bandera con la cruz de borgoña y una cruz y yo que estoy al lado le doy un beso no sé mira lo que decíamos la semana pasada no que la izquierda tenía las batucadas tenemos nuestro elemento que da vergüenza ajena que son las batucadas y hay que aceptarlo gente digamos no a las batucadas y la derecha pues tiene gente rezando ya está pasamos de vídeo para que hay poco más que rascar tan bucle que es este vídeo a ver dios es español y está de parte de la nación es un lema de los tercios de flandes así que pues he querido recuperarlo porque estamos aquí por la nación no por otra cosa lo que nos jugamos ojo al carlista de fondo ya lo hay con la cruz de borgoña y está con la gorra roja maravilloso juraría que esto no es un lema de los tercios no lo es no juraría que no pero es una frase del conde duque olivares vale bueno esto es verdad que se usó pero vamos que no es de ellos si podemos entender que él se le hayan apropiado que la hayan utilizado en algún momento que me suena que no originalmente de los tercios claro esto es una muestra de todo lo que acabo de decir este speech que he marcado al principio esta pedazo de turra que he marcado sobre lo que sobre cuál es nuestra postura y lo que queremos defender es que está ejemplificado en este cartel como que dios es español a empezar dioses al eje tebe como que dios es español y está de parte de la nación tú no entiendes que cada persona que cree en dios en cada país va a pensar exactamente lo mismo esto es la definición de nacionalcatolicismo de los valores que han impregnado la ideología franquista que debe directamente del carlismo y del tradicionalismo carlista también no está absolutismo monárquico en rancio del que se intentó apropiar franco para sostener su puta basura y que ha marcado la política española de finales de siglo 19 y principio del siglo 20 que me parece adiós es español es que cualquier cristiano medico medianamente un poco de sentido común es decir pasa que dios tiene tiene dios pidió cita en la policía nacional pasa que es el dni español y es el español pero el que viene de áfrica aquí ese no se no va a serlo porque su sangre no sé qué y esta gente de verdad pasamos de vídeo a pues el otro pues bueno aquí es que la gente de democracia nacional está haciendo ahí un patiburrillo de cosas porque eso es la cruz celta que no es un símbolo cristiano de hecho es un símbolo más bien pagano su símbolo apropiado por el nazismo y por el neonazismo más concretamente eso lo apoya todo a la extrema derecha es que te juntan todos los símbolos todos los frases y todo lo adaptan a su contexto da igual pero claro es que claro democracia nacional teóricamente es neonazi pero claro es lo que refleja cada vez es más más de tipo más fascista más franquista últimamente porque es que a ver que democracia nacional tiene cosas muy nazis es muy anti sionista 20 judíos es decir tiene mucho esa línea pero de repente hacen estas cosas que yo creo que lo hacen un poco para apropiárselo de todo no tiene sentido esta bandera no tiene ningún sentido no creas porque luchini hizo hizo el discurso este de que él no celebraba halloween que era fiesta extranjera que ha ido a los santos y no sé qué y lo hizo antes de las manifestaciones que yo creo que la democracia nacional tiene mucho carácter dependiendo de su portavoz ya creo que la vena conspiranoica esta vez entró con la gente nueva que creo que estaba él y tal a lo mejor se han vuelto más católicos ahora pues haya y luego que esta gente lo que ha sido siempre es muy conspiranoica mucho mucho así y claro pero es que ahora como la realidad de la conspiración de las que hemos hablado al inicio se unen estos temas de huy la conspiración del orden mundial es que son satánicos que van contra dios no sé qué y porque está diciendo ya estás juntando cosas que acaba en el cristianismo en que si dios no sé qué y estos temas entonces pues es fácil que caben así claro creo que decís por ahí que muchas de esta gente no sabe ni lo que defienden y lo que lleva es al final muchas veces y esto es así el discurso de la ideología es una excusa para pegar cuatro palizas hola círculo tv muchas gracias por la raid vaya recibimiento sí sí aquí te hemos recibido con un neonazi diciendo que españa es cristiana y dices vaya batiburrillo tienes pues bueno pasamos de vídeo que si no a buenos te flipas este no lo has visto sabes porque no había visto este porque no nos sigues en instagram ni en nuestro canal de telegram cada telegram subimos a veces contenido especial y como este vídeo tan chungo por aquí decir democracia nacional alternativa española y movimiento católico español y como un interaccionista carlistas son católicos integristas son más paganos alianza nacional claro más que a ver al alianza nacional bueno alianza nacional ya no existe prácticamente se ha muerto de hecho desde que se fue davis saavedra ha ido de capa caída y alianza nacional tenía como dos sectores uno más nacional socialista puro y otro más franquista y no se podían ni ver los dos sectores pues este tipo de mierdas entonces pues eso pero si son ultra católicos ambos que la los los tradicionalistas carlistas vamos dios patria y rey era su y su lema sino que lo sigue siendo bueno esto es en ferraz no así si esto es muy importante que os quedéis con esta imagen porque va a tener o sea yo creo que las cosas va un poco por el tomate que pasó estos días que es cuando ha reventado todo y tal santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén imagínate tener un hijo y vérte lo ahí manifestaciones transversales esto es uno de los rezos que se organizan masivos que se organizaron en ferraz y aquí un puñado de peña rezando pero un puñado y bueno aquí veo menos simbología la verdad lo cual es la parte más integrista católica no está en la parte neofascista que hay muchos pensan lo mismo pero y esto es del mismo día no no yo creo que esto es de otro día es otro día verdad vale sí 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 no a lo mejor puede ser el mismo pero vamos que hubieron hubieron varios días y no fue un día de rosario este de aquí atrás está aburrido hombre liturgia cristiana medianoche que son expertos en matarte de agudimientos sí bueno hoy es ayer no puede llegar pero sí 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 soy de las que rezar el rosario entre cerrar porque ha venido a rezar el rosario porque cree que es una buena forma de manifestarse pues porque yo creo que dios está con nosotros porque somos una patria cristiana de toda la vida dios dijo que el reinará en españa y si dios está con nosotros quién va a estar contra nosotros no entonces dios está con nosotros y dios es nuestra mayor arma contra lo que viene a ser el mal sea el mal que sea y usted el mal cree que es pedro sánchez y yo el mal creo que es todo lo que destruye a españa y en este momento me parece que lo que está destruyendo a españa tanto social como en el punto económico y en el punto de valores en este momento sí que está haciendo el psoe dios dijo que el reinará sobre españa y siempre hemos sido una nación que ha defendido el catolicismo españa durante el siglo de oro fue uno de los grandes promotores de la religión hemos hemos evangelizado muchas naciones y hemos hecho mucho bien y yo creo que eso no habría sido posible si dios no hubiera estado hace mucha gracia que como se ve muy bien el discurso muy claro de la extrema derecha de bien contra mal no como todo se argumenta en base a que ellos son el bien y que tienen la razón y sobre todo bien menos de la razón es somos el bien y lo contrario es el mal claro es que en el momento además el discurso está muy bien articulado quiero decir no ha dicho nada incoherente dentro de su propio de su propio espectro claro en el momento en el que tú te arrobas el bien y ya no solamente el bien o sea que te arrobas a dios sea es como no dios está la dios piensa con dios y yo estamos de acuerdo sabes que es como joder la humildad es como no dios está de acuerdo dios está de acuerdo con nosotros y por lo tanto rezar y defenderle y reivindicarle es estar en contra de pedro sánchez que es quien está destruyendo españa y tú dices sabes lo que yo diría esa persona porque a esta gente no le vas a convencer de que deje sus creces religiosas pero así que le puedes convencer de que el mal no es pedro sánchez igual el mal es quien no sé es el capitalismo sabes igual el mal es otra cosa sabes lo que está destruyendo españa igual no es pedro sánchez precisamente no y un poco al papa y crítica más al capitalismo que pedro sánchez sabes claro para ser tan creyente no no claro y eso es mi asusto lo que estaba diciendo al principio de la sección que claro en el momento de que tú dices que dios es que claro las las guerras santas evidentemente todas las santas tenían un componente económico y político brutal pero el discurso que con el cual justificaban las guerras y los conflictos con otros países cuya creencia religiosa predominante era otra era eso que el verdadero dios estaba de tu lado y que los otros eran los que se equivocaban y por lo tanto era lícito cualquier mierda sabes que era un poco también lo que decía vitoquiles en su entrevista con un tío blanco hetero aquella famosa entrevista que decía que bueno que como ellos defendían el bien y la verdad estaba justificado o mentir o o tener ciertas actitudes o conductas criticables éticamente como mentir por ejemplo porque claro es que estás luchando contra el mal y contra el enemigo o sea en el momento en el que tú entiendes que lo que tú estás haciendo es en el nombre del bien y de la verdad y de la luz ahí es el momento en el que empiezas un momento es el momento en que empiezas a auto justificar todas tus mierdas que yo creo que es un poco lo que tú haces y dices no es que yo defiendo el bien yo defiendo la verdad entonces como yo no 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 pues creo que puedo utilizar todas las herramientas que están a mi disposición para defender el bien y la verdad porque yo defiendo el bien y la verdad yo estoy a favor de lo bueno y tú estás a favor de lo malo entonces claro yo te puedo atizar con todo pero y tú bueno ya verás lo vamos viendo porque yo soy bueno y tú eres malo y tú dices hombre no sé no hay nada de malo que tú creas que tengas una creencia religiosa y creas en dios de hecho hay mucha gente a la que ese tipo de creencias la ayuda en su día a día a ser mejor persona y todo esto o sea no hay ningún problema el problema es cuando utilizas un discurso ideológico del tipo que sea en este caso de derechas en este caso religioso como un dogma como un dogma mental como una cuestión sabe es que además en lo que creen no tiene nada que ver con dios y con la religión o sea donde ponen la biblia que dios es español y que está ahí que pero sánchez de satanas o sea no lo pone es la interpretación que ellos hacen de sus creencias es español no sé si será de alguna mierda de alguna revelación o pues es que no lo sé pero es es retorcer un discurso y una idea con la que yo envuelvo mi radicalismo está es como no no estoy al hago nombre de dios y ya tú estás justificando tus putas mierdas con la religión la religión porque eso es lo que te ayuda a ti a comportarte como una persona descelebrada ya está ya está y si no fuera la religión podría ser otra cosa es el proceso una teoría de la conspiración una ideología política o todo a la vez ya está en paz completo a ver evidentemente las las religiones abrahámicas en general todas las teístas debido a que se construyen en base a dogmas tienen un potencial radicalizador para mí considerable mira el evangelismo que en fin que es eso ya ya haremos ya el nuevo orden mundial de satanás no que estáis con satanás el mayor perdedor de la historia que vais a perder que vais a perder que vais a perder y esto es una guerra oculta pero es una guerra bueno os acordáis de lo que he dicho hace un segundo de lo del pack completo no pues aquí está este es el nuevo orden mundial es satanás este es del lado del nuevo orden mundial y por lo tanto de satanás y por lo tanto vais a perder porque satanás es el perdedor de la historia y ya está este señor incenso y luego se va a dormir y viéndose en punta como estamos nada es que no tienes ni idea y tú he faltado en borregos aquí como como juntas todos hablando de que las teorías de conspiración modernas en muchos casos ahora ya te juntan a dios y tal porque claro de modem no tienen nada en lo que se basa ni nunca conservadurismo y tal pues al final te meten a dios lucha el bien contra el mal que encaja perfectamente el presento conspiranoico es decir de me persiguen ellos o nosotros o tal la lucha de bien y mal religiosa ahí encaja como un guante es que además la dicotomía bien mal aparte de subjetiva aparte subjetiva es muy difícil objetivizar el bien y el mal es no no obedece a una realidad tangible pero es igual que no es que no no es real o sea porque porque el rosario es lo más pun que he visto no era nada más pun que rezar el rosario quiere decir que el nuevo orden mundial es chatarás pero ahí mi yaya en la iglesia era bueno una punk hostia ha sacado el grupo musical ese que se llama su grupo español que se llama tu puta madre o algo así dice algo interesante que es es como el nacionalismo a toda pregunta la respuesta es la bandera de la nación donde religiosos todos respuestas mediante dios por debatir con esta gente lo que decimos el tema de tú no puedes debatir nosotros podríamos debatir con un liberal porque aún estando muy enfrentados en todo parte de una raíz lógica que es una visión lógica que luego ojo tú miras con una visión o con otra a puertas de equis datos pero con ultra conservador con alguien que es ultra derecha que de verdad se lo cree que tienes que debatir si no vais a llegar nunca a ningún punto de común no pero ni punto en común de que ni las fuentes son válidas porque tú dices mira este informe de la ONU es decir la ONU eso es un algo comunista y progre y no va a salir de ahí entonces dices joder pues no sé si estamos en ese punto para qué vamos a discutir es decir no no así el fin de la discusión es llegar a un acuerdo o demostrar que no no tiene sentidos es una discusión es como ponerse a gritar de uno a otro y ya está sí 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 tal cual por aquí está diciendo proza actual tu madre es puta exacto ese era el grupo no me salía grupazo el documental tenéis que verlo es maravilloso pues sí básicamente todo lo que hace no me salió no no yo no 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 no